Con su permiso, diputado presidente, integrantes de la mesa directiva, compañeras diputadas, compañeros diputados, personal del Congreso que se encuentra aquí en el auditorio y pues quienes están también dándole seguimiento a las sesiones de la decimosexta legislatura, un saludo. Y pues mi intervención tiene mucho que ver con la coyuntura que estamos viviendo. Estamos ya en el desarrollo de la elección más grande de la historia, más de 21 mil cargos, entre ellos los 500 diputados federales, además de 15 gubernaturas, 30 congresos locales y aproximadamente 2 mil ayuntamientos. En Quintana Roo pues va a haber la elección de 4 diputados federales y además 11 ayuntamientos. Entonces mi reflexión tiene que ver con eso de la coyuntura y tiene que ver con el permiso que piden mis queridos compañeros diputados y mis queridas compañeras diputadas. Y la reflexión versa en lo siguiente, ¿qué partidos políticos y qué tipo de candidatos necesita el pueblo de México y el pueblo de Quintana Roo? Bueno, en el marco de una crisis múltiple que todos ya sabemos que es de carácter económica, es de carácter ambiental y por supuesto de carácter sanitario con todas sus implicaciones. Un servidor sostiene que esta crisis reclama una revolución democrática en el país, antioligárquica y antiimperialista. Lo digo porque para ser candidato se tiene que tener una visión de futuro, un proyecto alternativo de nación, una propuesta de programa no solamente de carácter electoral sino de programa de gobierno, ¿verdad? Yo sostengo que estamos frente a la peor crisis que hayamos experimentado desde la revolución mexicana, la guerra cristera, todos ustedes saben que fue entre los años 26, 32 y la gran depresión de 1929. Ni siquiera los efectos nocivos de la Segunda Guerra Mundial y los derivados de la crisis que recurrentemente hemos vivido desde los años 70 del siglo pasado alcanzaron tal nivel. Ni las cosas, ni vista las cosas desde nuestro México contemporáneo nunca habíamos experimentado algo semejante. El COVID-19 como hecho social y aún biológico es una de las dimensiones de la crisis del capitalismo neoliberal, del llamado capitalismo informático, portador de la cuarta revolución industrial y de un abanico de un abanico de mentalidades que dan cuerpo a una economía de los sentimientos condicionadas por los deseos y los gozos afincados en el consumo y la realización personal egoísta. La cultura del éxito empresarial se ha instalado en todos los espacios de la vida social, su racionalidad antihumana ha exacerbado la explotación, la depredación de la naturaleza y la pobreza material y espiritual. Las discriminaciones y las opresiones se hacen más agudas envueltas en discursos de promoción de la multiculturalidad, de la democracia sustantiva, entre comillas, la diversidad, la tolerancia, el feminismo liberal y el respeto a los derechos humanos. Mientras en la práctica, el capitalismo neoliberal margina, excluye y aún desecha a las y los que por nacimiento están condenados y condenadas al fracaso. Salvo minorías, el resto no tiene lugar, más si la persona es de color, analfabeta, digital, de rasgos indígenas, pobre, viejo, pasado de peso, si no habla la lengua del imperio, ni comparte los usos del consumo capitalista y sus códigos, si no es parte de las élites criollas y adineradas. La lucha por el éxito es un veneno que ha radicalizado la competencia. Día a día, millones y millones se ensarzan en disputas sin cuento para ser incluidos, para ser parte, aunque sea en los márgenes de una sociedad donde pierdes la ciudadanía y la dignidad si no consumes lo suficiente. La militancia y las solidaridades son compradas en el mercado electoral y con bonos de asistencia neoliberal. Los principios han sido reemplazados por el oportunismo, las mezquindades, las deslealtades y el sálvese quien pueda. El capitalismo neoliberal avanzó y avanza destruyendo a su paso toda noción de colectividad, de nación, clase y de revolución. Nació de la crisis del capitalismo bienestarista, keynesiano o populista y ha vivido de crisis en crisis desde que nació. 1991-92, 2000-2001, 2007-2008 y 2020 que tocó fondo el asunto y no sabemos hasta cuándo pueda haber la certidumbre de una real recuperación. Pudo recomponerse temporalmente gracias a la derrota del viejo socialismo encabezado por la Unión Soviética y el giro empresarial del socialismo chino. En su euforia auguraba el reinado del milenio con las oligarquías estadounidenses y europeas y al frente de un mundo unipolar. Salvo pequeñas islas, su enemigo había sucumbido para siempre. El liberalismo económico, su orden político liberal y el eurocentrismo cultural complemento de la dominación capitalista no tenían rival de consideración en frente. La globalización capitalista, sus tratados comerciales, la destrucción de las bases nacionales de muchas naciones en vías de desarrollo, entre comillas, se tradujeron en una ocupación neocolonial que parecía no tener obstáculos de consideración. La propiedad social, comunal, pública y los soportes del capitalismo de Estado fueron desmontados y privatizados y con su eliminación sucumbieron los derechos sociales como los contenidos en la vieja Constitución de 1917, dando paso a los nuevos esquemas de bonos neoliberales de asistencia que terminaron de legalizarse en la actual administración y que están muy lejos de los derechos adquiridos a través del trabajo, la condición humana y nacional. Ahora, a la vuelta de cuatro décadas o de cinco decenios, si reparamos en el golpe de Estado en Chile de 1973 contra Salvador Allende y su proyecto socialista, por no hablar de la introducción en México del régimen de producción de la maquila en los setentas, antecedentes directos del sistema productivo y laboral vigente a la vuelta de media centuria, pues se hace patente que tenían razón quienes plantearon que el capitalismo neoliberal era en sí mismo la crisis del capitalismo contemporáneo, llevada a su máxima expresión, lo cual nos lleva de lleno a hablar, como lo han hecho algunos economistas como Jorge Bernstein, que la crisis del capitalismo es y se corresponde con la decadencia del capitalismo, que la crisis de 2020 es un nuevo momento de la crisis mundial de 2007-2008, que nunca terminó de superar los desajustes que la produjeron, endeudamiento de algunas de las grandes potencias, agotamiento o debilitamiento de las estrategias de las burbujas financieras, del gasto militar y la guerra, la acumulación por despojo, la superexplotación del trabajo, la crisis socioambiental y los límites económicos de la revolución científico-técnica, procesos y fenómenos que repercuten en la caída de las tasas de ganancia, razón de ser del capitalismo y en el incremento de las luchas nacionales y de clases. Además, sacó a relucir su crisis ética, en la medida que la continuidad del capitalismo pone en cuestión la existencia de la vida sobre el planeta, particularmente de los seres humanos, el COVID-19 es sólo un episodio de una nueva época de catástrofes ligadas a la evolución del capitalismo y a nuestra incapacidad por ponerle fin. Se puso en evidencia que el tiempo no perdona ni siquiera al capitalismo, que su decadencia no resulta únicamente del avance del socialismo, sino de una inercia propia de sus contradicciones y de su incapacidad para producir fuerzas productivas creadoras por encima del nivel que han alcanzado las fuerzas destructivas que produce día con día. Hoy es más cierta aquella frase de socialismo o barbarie. El capitalismo en su decadencia ya nos llevó a la barbarie. Sin embargo, no todo está perdido. A pesar de que hoy el socialismo como conjunto de países es débil, la dimensión de la crisis lo ha vuelto a poner en la mesa de la discusión en todo el mundo. En América Latina, con todo y los bloqueos y el asesinato y cooptación de dirigentes y partidos, el socialismo junto a la liberación nacional y de los pueblos es parte de nuestra agenda. En menos de 30 años, con todo y derrota de la Unión Soviética y el aparente predominio absoluto de Estados Unidos y sus aliados, hoy el mundo ya no es unipolar. El centro de la economía y del poder mundial se ha trasladado al oriente. En un decenio, la mitad de la economía mundial estará concentrada en esa área. Si bien ese proceso no son necesariamente anticapitalistas, están plagados de antiimperialismos, de islamismos sociales y aún de socialismos y de luchas de clases, lo cual repercute de forma directa en el debilitamiento del enemigo principal de la clase trabajadora y de los pueblos. De los Estados Unidos, lo cual es la primera importancia en un contexto de reanimación de las movilizaciones anteneoliberales y por la liberación nacional en Latinoamérica y el Caribe y en Indoamérica. Compañeros que el día de hoy pidieron permiso y los que ya lo hicieron y los que lo van a hacer. Realmente nuestro país necesita una nueva revolución. Una nueva revolución que toque efectivamente la verdadera columna vertebral que ha provocado las tragedias en nuestro país y que no es nada más la lucha contra la corrupción y la impunidad. Es luchar contra la enorme concentración de la riqueza que unos pocos han logrado en 36 años y además, quienes vayan para diputados federales, para miembros de ayuntamientos, entender que la transformación ya fue iniciada el primero de julio del 2018. Una avalancha cívico-ciudadana de carácter electoral nos dio la señal de lo que reclaman en nuestro país, nuestro querido pueblo. Una verdadera transformación. No pervirtamos el proceso, no entreguemos esa riqueza ética, política que el pueblo de México nos entregó el primero de julio. A nosotros nos parece fundamental que las mega obras y los programas sociales que está implementando el gobierno federal sean para lograr la soberanía nacional, la independencia económica y política de nuestro país. Entonces, yo sí creo que quienes vayan a contender tienen que tener claramente el compromiso de servir a nuestro pueblo y no de servirse como lo hicieron durante 36 años los neoliberales y sus partidos y sus grupos oligárquicos. Quise decirle a mis compañeros que el día de hoy piden permiso que la responsabilidad es enorme, que lo que sobre nuestros hombros descansa es una responsabilidad histórica y no es nada más el tema de participar en una contienda electoral porque esta termina el 6 de junio. No, es el ir y comprometerse con nuestro pueblo para construir nuevos sujetos políticos y sociales que posibiliten que nuestro pueblo se movilice para alcanzar sus demandas reivindicativas inmediatas y de carácter histórico. Es cuanto.